con la instalación de un nuevo juego mecánico en el malecón internacional de progreso esa avenida turística se ha convertido poco a poco en la nueva feria de este municipio pues ya cuenta con una rueda de la fortuna y un carrusel para el disfrute de los visitantes el nuevo juego que se instala es uno denominado himalaya musical también conocido como chicago box el cual ampliará la oferta de entretenimiento en esa zona turística el himalaya comenzó a instalarse la semana pasada y ayer lunes concluyó prácticamente todo el armado del nuevo juego a cargo de trabajadores de la empresa atracciones berlín la cual cuenta con más juegos mecánicos en terrenos de la feria yucatán ishmaquil la cual no está operando y es posible que la empresa se anime a traer más atracciones a esta ciudad este nuevo juego mecánico cuenta con música y carros que giran a altas velocidades al mismo tiempo que opera acompañado de un juego de luces estroboscópicas los juegos que funcionan en la zona del malecón internacional tienen un costo de 30 pesos por persona y esta nueva atracción se espera que